Estamos con un pase, vamos a hacer un pase. Hoy día de la inauguración de la Bienal del Sur Pueblos en Resistencia, allá en el Museo de Arte Contemporáneo, que a partir de hoy lleva el nombre de nuestro gran Armando Reverón. Reverón, Reverón, va a recibir el pase la directora general del Instituto de las Artes, la imagen y el espacio. Morena ha jurado para mostrarle a Venezuela entera lo que es esta extraordinaria segunda Bienal del Sur. Adelante, por favor. Buenas tardes, presidente. Aquí estamos felices en la inauguración de la Bienal del Sur Pueblos en Resistencia en el Museo de Arte Contemporáneo Armando Reverón. Estamos felices. Son 81 artistas de 53 países, todos con una mirada antiimperialista. Es la única Bienal de Arte en el mundo con el concepto antiimperialista. Nosotros aquí tenemos un año ya de trabajo, de investigación de los artistas. Nosotros no negociamos con los países. Nosotros buscamos a los artistas en las catacumbas de los pueblos y de allí traemos lo mejor de cada casa. Nosotros además hemos hecho todo un trabajo exhaustivo para atraer, sobre todo, artistas africanos, artistas de toda nuestra América, artistas de Rusia, de China, en fin. Están aquí representando a sus pueblos desde un discurso antiimperialista, desde un discurso comprometido con los cambios del mundo. Nosotros elaboramos esta primera Bienal, que fue en el 2015, con el país invitado fue Palestina. Este año el pueblo invitado es Trinidad y Tobago, que está representado por tres artistas muy importantes de Trinidad y Tobago. Pero además nosotros tenemos cuatro temas de investigación, de diálogos entre los artistas. Bueno, un poco para que todo el pueblo de Venezuela, todo el pueblo en el mundo comprenda cuál es la puesta en escena, cuál es la voluntad de forma de los artistas presentes en estas oportunidades. Tenemos, por ejemplo, el diálogo de la identidad, que nos habla de aquel concepto que dice Cortázar, que la cultura es el ejercicio empecinado de la identidad. Desde allí nosotros hemos trabajado, hemos reunido a los artistas que tienen el tema de la tradición, de los valores, de la comida, de la vestimenta, del color local de cada pueblo. Luego tenemos el diálogo del cuerpo, que se refiere fundamentalmente a ese concepto marxista, donde en el capitalismo el hombre se le da la inversión de volverlo objeto y el objeto se le sublima en forma de persona. Entonces, desde esa contradicción, los artistas de todos los pueblos del mundo han trabajado su obra. Por otro lado, tenemos el diálogo de la alienación, que tiene que ver precisamente con esa preocupación de los artistas en el mundo sobre cómo el imperialismo inocula las ideas imperiales, desde pequeños, desde Hollywood. No en vano, en Estados Unidos, por ejemplo, Hollywood tiene la misma cantidad, se le invierta la misma cantidad de recursos que a la industria de la guerra. Y por último, tenemos el diálogo de la tierra y el territorio. Muy importante, porque allí los artistas hablan desde el ecosocialismo, desde esa lucha por todo lo que tiene que ver con Monsanto, del derecho a la tierra como espacio vital para vivir. Bueno, el tema del oxígeno y el tema del agua, que es un recurso que no se puede privatizar. Todos esos temas están ligados a todos los artistas, que además es muy importante, porque, por ejemplo, hay un artista ruso que no tiene ninguna relación y jamás ha conocido a una guatemalteca y están trabajando desde la misma voluntad de forma. Entonces, lo que nos dice también la Bienal del Sur, Pueblos en Resistencia, es que la revolución bolivariana no está sola, que tiene a todos los pueblos del mundo en el mismo, la misma preocupación de forma y sobre todo con un mismo enemigo, que es el imperialismo. Desde allí, a sabiendas de que estamos en esa situación donde la revolución bolivariana está acompañada por los artistas, artistas que además, presidente, los artistas tienen la capacidad, la intuición de mirar por la rendija donde la sociedad voltea. Entonces, la Bienal del Sur también es un termómetro para medir la preocupación, para medir ese camino de esperanza desde la poética de los pueblos. Aquí nos está acompañando además la presidenta de la Fundación de Museos Nacionales. Estamos celebrando ese nombre que usted nos ha bautizado, que nos ha llenado de dignidad con Armando Reverón, que es la luz de Venezuela, que es el emblema cultural de Venezuela. Y además está nuestro director del Museo de Arte Contemporáneo, Armando Reverón, Clemente Martínez. Todos los artistas aquí acompañados por nuestro artista, José Gregorio Hernández. Y sobre todo, estamos acompañados por Chamba Juvenil, los muchachos que están aquí. Que son los guías, han sido los guías y van a ser los guías de todas las personas y el soberano y la gente de las comunidades y los extranjeros que vengan aquí a la Bienal del Sur. Ellos están preparados, hemos dado un taller de museografía y seguimos trabajando con ellas durante estos tres meses y medio. ¿Por qué, presidente? Porque la Bienal del Sur está en propuesta, la propuesta de la Bienal del Sur es que Venezuela, y especialmente Caracas, se convierta en el destino turístico-cultural por excelencia de América Latina. Tenemos con qué, tenemos los mejores museos en este circuito. Estamos aquí en el Museo de Arte Contemporáneo Armando Reverón con la mejor colección de arte moderno de América Latina, presidente. Eso hay que decirlo y eso hay que celebrarlo además. Pero además estamos en la ciudad museo por excelencia, porque Caracas es la ciudad con mayor estatuaria pública y con mayor cantidad de patrimonio público en sus calles, en sus avenidas, en la Universidad Central de Venezuela, en el metro de Caracas, en ese trabajo glorioso que se ha hecho por la recuperación de Sabana Grande, presidente. Entonces nosotros estamos aquí en una ciudad para recorrer, en una ciudad para querer, en una ciudad para vivirla desde esa plenitud, desde ese derecho a la ciudad que nos merecemos todos los venezolanos y todos los caraqueños. Aquí tenemos al grupo Herencia además con su música, con su tambor. Y bueno, estamos muy felices de verdad, porque Armando Reverón ya lo pasamos al Panteón Nacional. Fue un merecido aporte, no solo a Armando Reverón, sino también a todos los artistas de Venezuela. Nos despedimos, muy felices, contentos de esa alegranza y con todos los artistas aquí en Venezuela. El arte se encuentra en Venezuela. Gracias. El arte se encuentra en Venezuela. Bueno, muchas gracias. Hermosa referencia, palabras de Morela. Morela Jurado. Saludo, Saludo, Morela. Igual a Clemente Martínez, director del Museo de Arte Contemporáneo. A Sandalio Ernesto Coronel, presidente de la Fundación Sucre y Alcalá. A Joan Bernet, presidenta de la Fundación Museos Nacionales. A José Gregorio Hernández, que están ahí con ustedes, José Gregorio. De una obra también que se presenta en esta segunda bienal. Yo invito a toda Venezuela a conocer esta segunda bienal. Afortunadamente va a estar todo el mes de diciembre, enero, febrero. Y compañero ministro Jorge Rodríguez, compañero Ernesto Villegas, vamos a darle la máxima difusión. Que el arte llegue a nuestro pueblo y que el pueblo llegue también a la expresión hermosa del arte en todas sus formas. Tanto de la forma de arte plástico, de arte dramático, de la poesía, bueno, todo se combina. Lo que pudimos ver, que nos mostraron las cámaras, es algo espectacular, hermosísimo. ¿Verdad? Vale la pena dedicarle un tiempo con los niños y niñas y a los jóvenes para que conozcan, bueno, la revolución tiene que ser arte, cultura, creación, creatividad, colorido, belleza. La revolución tiene que ser bella y tiene que ser diversa en su expresión. La revolución tiene que encontrar la diversidad de su expresión más hermosa en el arte, en la cultura. Ernesto, es la revolución cultural. La revolución es cultural o no es revolución. Han dicho muchos revolucionarios en el mundo y es así. Una revolución de la diversidad, del colorido, de la belleza, de la inteligencia, de la sabiduría ancestral. Lo que decía Morela, de ver por las rendijas la realidad allí donde el ser humano mira hacia otro lado. Ver más allá y enseñar el más allá, hacernos sentir orgullosos de lo que somos. Un pueblo mestizo, pueblo mestizo en resistencia permanente. Esta bellosura que es América Latina, que es América del Sur, que es el Caribe, es única. Somos la civilización de la paz. Somos la civilización verdadera del mestizaje. Venimos del dolor, del año y década, al optimismo, al amor, a creer en la humanidad. Eso es América Latina y el Caribe, eso somos nosotros. En encuentro con los pueblos del sur, somos una maravilla. Y la revolución bolivariana tiene que ampliar los horizontes de la revolución cultural. Miren esa belleza, pues. Esa obra plástica. La expresión de los rostros. Que nos dibujan a todos. Entre la incertidumbre, el dolor, la esperanza, el amor, el colorido. Así que vamos a mostrar, Ernesto, te encargo a ti, especialmente a Jorge Rodríguez, de que nosotros esta bienal la llevemos a través de los medios de comunicación, las redes sociales, la llevemos a todo el país. Todo el mundo conozca los detalles de cada obra, de cada realizador, de cada creador, de cada artista. Y cada artista puede expresarse, manifestar, enseñar a nuestro pueblo su obra, su pedagogía. Se aprende mucho, mira. Nos alimentamos, el espíritu se alimenta. El espíritu nacional, la identidad nacional se alimenta de la cultura, del arte. El arte nos enseña la verdad y nos da razones para vivir. Aquí voy a firmar un punto de cuenta, presentado por el ministro Ernesto Villegas. Donde se propone al ciudadano presidente de la República, Nicolás Maduro Moro, la aprobación del cambio de denominación del Museo de Arte Contemporáneo de Caracas. Y a partir de hoy, 3 de diciembre, se llamará Museo de Arte Contemporáneo Armando Reverón. Y están pidiéndome 8.500 millones de bolívares para su mantenimiento. Recuperación y modernización ha aprobado los recursos para el Museo de Arte Contemporáneo de Caracas. Armando Reverón, cúmplase y sígase desarrollando al máximo el sistema museístico de la cultura nacional. Ernesto, estamos pendientes del plan. Incluye en el plan el tema del sistema de museos de la historia nacional latinoamericana, caribeña y venezolana. Acuérdate de esa idea del 2013. Empezamos a andar el sistema de museos, sistema de museos que venga de mucho más allá, pase por la resistencia indígena, pase por la lucha de independencia, hasta la revolución bolivariana del siglo XXI. Bueno, camarada.